ah o sea que o sea que el tío tiene la culpa dijo dijo que usted tiene la culpa porque no le da el permiso a nano que le lleva a la playa ni porque es su familia dice no hay ningún momento me ha dicho quiero quiero un día para salir con su sobrina y yo sé que la voy a ver feliz no le voy ahora tiene que ir a reclamar la nano porque dice que él le dio todo el mes todo el mes que usted va a venir entonces para que disfrutara donde sea pero él más antes había dicho que iba a ir a mexico a cancún supuestamente con ella pero hasta ahorita no sé qué plan es y vos como sabes es la bestia acordate es la bestia la informativa ella es serpa actualizada menos mal yo soy la chimposa jaja porque crees que son las mejores amigas porque de algo tenemos que ir a mi amiga tiene algo que no tengo amigas es que mañana es mañana es mañana pero pues sí pues sí hoy sí le voy a reclamar a nano mire a ver mire a ver mire a ver ajá pasa con la vez y como ya fue la hueva anda mendingando una mejor amiga mire mire a irme diciendo pues discúlpenme pero el re el re el plazo de la hueva de la chicle 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 no porque la prueba no le va a quitar el puesto que tiene como que no pero si yo soy amigo de todas bien pregúntale a Armando Armando le va a decir que pues sí como que no le va a quitar el puesto primero ya le quito el puesto de la tienda vaya ahí buen puesto a ver mira vaya la tienda porque el me dijo va gana y le quito el puesto no que oí que le dijiste vos yo quiero agarrar el puesto de la hueva no le dije yo nada le he dicho yo él me lo ha dado y yo nunca le he ganado a quitar ay llora vos es supervisora ah es supervisora o sea que espérenme espérenme es supervisora de todo fíjate espérenme dice camarón que el puesto ese se lo dio a la chicle porque ella es madura es responsable ah pero lo que me está diciendo aquí la cir no es que yo me había bañado pero me volví a bañar otra vez la DC es la única capaz yo sé que nadie es insuperable ah sí super 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 nadie insuperable es repasable nadie es repasable porque cada quien es como es ajá pero la DC es la única que puede llegarle lo más cerca en todo la hueva ah ya lo ha demostrado mira qué pasó ya me había bañado Camerón pero me volví a bañar eh no don Johnny no no se salga el carril por eso don Johnny me va a ir a matar ya me estaba diciendo la sirena que también es que es patrona y supervisora o sea que si vos vaya o sea que si vos haces mala la comida me reclama ah 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 y como los iba a dar con pan francés me dijo y usted semejante huevona porque no mueve ah ah chicle ah sí le dije huevona le dijo la huevona eso le dijo la verdad o sea que por poco o sea que la verdad he hecho o sea que por poco a vos te saca de los carros también a ver a la otra le vas a mirar y a la mexicana le dijo mira le dijo ese trapeador le dijo está muy sucio si no, para que sea la lengua pasele es cierto, mira yo ya había escuchado y eso que no ha visto cuando a mí me dice grabar un video de 12 minutos me dijo si grabar un video de 12 minutos que sean pausados ya lo tengo disculpadme pero se me pasó un video de 13 ahí no hay problema no, porque yo en los videos no tengo nada de ahí no dice, cuando vas a editar ahí abajo no dice va que sigo la has visto va a supervisar ajá, como está editando él no voy a editar yo no supervisa como va la serie ajá, a mí no sé pero de tanto estaba hablando grambas, era el que me dio tranquilízate miren ve no es mentira pero no es mentira yo no desayuné ni almoré no, nada ni ayer ayer mi cena y yo ahora yo los invito a FICA pero comieron para pagar no, ahora yo los invito ¿quién de ustedes desayunó? nadie no voy a pagar con mi tarjeta ¿cómo lo vos? ay dios yo voy a pagar ay, ¿y por qué me trataste a vos? no, no yo voy a pagar con mi tarjeta mira la señora de la tía ¿ah? la señora de la tarjeta Nayeli va a pagar quiero ver vos quiero ver quiero ver tu tarjeta hola Nayeli Nayeli amiga no, no aquí sabe juela me habían exprimado no, además lo vamos a enseñar ahora sí exprimado no, es que no lo vamos a enseñar nos manda la Sandra ahora solo solo mandas el código y ya rin rin ella nos manda el código de rin rin número de cuenta por eso eso va a mandar ahora no, desde los días desde el primer día que hice la cuenta lo tiene ella ah, ya depositó ya entonces ah, ya depositó ah, ya depositó o sea que la Nayeli lo va a invitar ahora no, no mi bichita ah, o sea que solo una cena entre tú y yo yo cuando prometo algo yo cumplo, cámara ¿eh? oye, Lesslie ¿eh? 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 ¿que cuando promete algo? lo cumple lo cumple espérate, el 5 enero es mi cumpleaños ya casi va a llevar no, hija hay que hacer doble los 5 enero es mi cumpleaños digo, hay mucha gente no puede llevar a tal parte porque lo puede llevar ¿a dónde lo vas a llevar? ¿a dónde lo vas a llevar? no, me dijo ¿por qué? usted sí, qué vergüenza Camarón dice que cuando fue mi cumpleaños me acuerdo que cuando parece que Paselli me vio para la rancha en la barra la mala Camarón dijo que dónde los iba a llevar yo dijo, de Cuerpa entonces que como Paselli nos había invitado me había invitado a mi cumpleaños gracias Paselli por mi cumpleaños anteriormente ya está pidiendo otra vez entonces vino no, eh entonces vino y Camarón dijo que dónde los iba a llevar yo entonces vino él y dijo, Faica, Faica, Faica ¿qué es Coco? Coco, mira Coco dios me guarde Coco y esa hasta el culo está como le brinca ¿cómo le pasa a este bicho? 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 ¿no tiene miedo, quizás? es guapo, bien malote ah, pues sí, con lo que sigamos Camarón dijo que él y que a dónde los iba a llevar yo y él dijo, Faica, Faica, Faica y todos empezaron a decir, Faica, Faica entonces vino que ha salido ¿no es cierto eso, Camarón? yo después dije que sí los iba a llevar Vaya, dice que no bueno, en esa casa por nuestra gerencia ya lo aceptó ah eso, pero antes no ha terminado y ahora lo vas a invitar ahora no lo puede invitar ahora no lo puede invitar lo puede invitar después de mi cumplea 1, 2, 3, 4 que le caiga a esta bicha no le creemos nada estoy aburrida no, vea vea no, vea no, vea no, vea ¿vos le crees a eso? no, vea las cosas que dice la vecina tiene que pasar por el FBI porque yo no le creo nada igual que la chiquilis y hasta que firme no, vea un detector de mentira mire, Camarón cuando compran las cosas ustedes no hay un detector de mentira que sería bueno ponerla aquí mire ese ajá pues sí, para te va a servir para vos para vos pero yo no soy mentirosa no soy mentirosa ya mentirosa casi no que están dos mal puestos para allá acaso eh ahí se la vas viendo si es mentirosa ¿quién es mentirosa? no, no tiene el carro porque no no ha cumplido con lo pues sí pues sí pero que tal como dicen es más tarde como dicen es mejor tarde que nunca no freguemos pero ya es mucho tiempo digo yo no, mate chiquita ya lleva como mil dólares que le da en el carro se me la va a pagar ¡eh! ¡aprende! mirame ¡aprende! 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 permítame ¡eh! ¿por qué me pago? ajá ayer me pagó ella me como la bécis ¿cómo? que cumple y luego pues sí que cumple ¡ah! fue promete un mes después pero le pagó apoyo ahí en el transferencia es cariño aquí ahora la chiquita ya tiene tarjeta ya puede hacer transferencia a todos lados ¡no! ¡ah! hijo no te has dado cuenta vos si los jugos son a 60 y te los metes a 75 ¡ajaja! 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 y ahí va sapo pues 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 sapi porque te va a estar hasta allá pues mirame a la par de aquí me toqué sapo pero va camarada pero aquí estaba usted siquiera adelante allá va ¡ay! 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 oye la chiquita lo que dice que va celosa dice me quito el puesto ¡ay! y digo yo celosa yo celosa y por qué te pones ¡ajaja! 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 y cuando celas chiquitín también ¡ajaja! yo lo celos hasta con la ¡ajaja! yo celos y me clamo ¡ay! chicle ¡cama! ¿qué venía a decir la que ves? de Armando ¡ajaja! ¿qué pedí? bueno pues voy a toda la vida porque cada rato va celando ¿para que cada ratito? de que dónde estás que no sé qué mira te quedaste gritando ¿sí o no? decime la verdad si no me enojo ¡ay! ¡ay! ¿sí o no? mira la sonrisita te condena hija no fíjate que yo nunca había preguntado nada por qué nos interesa ¡1,2,3,4! ¡ah! jajaja